¡Latinos, latinos, latinos, güey! ¡Latinos, güey! Vamos con la primera, Villalpano. Fíjate nada más. Este pabellón casa para jardín 360 grados. ¡Qué bonito, eh! Está totalmente fabricado en madera, vidrio. Es muy elegante, ¿no? Y puedes disfrutar de una tarde romántica con tu pareja. Pero los latinos somos bien canijos. Chequen cómo le dimos la vuelta. Vean nuestro pabellón para jardín. Techo de malla alámbrica, güey. Además, es muy práctico. El techo es una caseta de camioneta, güey. ¿De camioneta? Sí, o sea, se ve bien cajeta, ¿no? Sí, imagínate. Ahí puedes meter varios pollos, güey. ¿Varios pollos? Sí, pues más bien parece un gallinero, güey. Ay, qué buena, ¿no? Vamos con la que sigue, Villalpano. ¡Oh, ve esta maravilla, Villalpano, eh! Ya ves que a ti te gusta la chelita y todo, ¿no? De vez en cuando. Este se llama, fíjate, beer bong. ¿Beer bong? Sí, es un aparato para que chupes cerveza, güey. Le pones tu cerveza, la conserva fría, fresca, y siempre sale con mucha presión. Como quien dice para ponerte hasta atrás, güey. Pero los latinos nos hacen los mandados. Miren nuestro beer cono. Este cono de tránsito. Fíjate, no tomas cerveza de barril, ¿eh? ¿No? Más bien cerveza techada. Techada. Sí, techada a perder, güey. Y cuando chupes, todo el mundo te va a decir, qué barro, güey, te colgaste de la lámpara. Oye, ya ves que de repente vas en el sur, güey, y ahorita está lleno de... Clavos. Clavos, de tornillos, y se te ponchan las llantas. Mira nada más este gato neumático para levantar automóviles. Tiene una membrana muy resistente y una guía telescópica interna, güey. No creas que tienes que hacer esfuerzo, ¿eh? No, apretas un botón y se levanta de forma automática. Está buenísimo. Buenísimo. Pero bueno, a los latinos nos la persinan, güey. Miren nada más este gato. A base de gas, güey. ¿De gas? Sí, un tanque de gas y dos piedras, güey. No, hombre, esto no es un gato, güey. No. Más bien es una gatada, ven, no es esto, güey. Es de gas porque aquí no gastaste nada, güey. Estamos de creerse los latinos. Y vamos con la última. Vean este remolque agrícola para ganado, güey. Es de lo más moderno, pues cuenta con ambiente artificial para que las vacas viajen de lo más cómodas posible. Que no se estresen. Sí, no se estresan, van cómodas. Y bueno, y esto también ayuda a ahorrar muchísimo combustible. Tiene cuatro compuertas laterales que le permiten la carga y la descarga muy fácil. Mira. Pero vean la de los latinos, vean nada más. Esta es una troca que cuenta con servicio personalizado para ganado. Para ganado. Sí, aquí puedes llevar hasta tres animales, güey. ¿Has tres animales? La vaca de adentro, la de afuera y el güey que va manejando. Amigos, esto fue Latinos Güey. Regresamos.